Al menos 14 elementos de la policía estatal murieron este lunes tras ser emboscados por un comando en Michoacán, uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico. La Fiscalía General del Estado refirió que tres elementos resultaron muertos y tres más lesionados tras el ataque a un convoy de la policía en el municipio de Aguililla. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fueron 14 los elementos asesinados. El atentado se lo adjudicó el cártel Jalisco Nueva Generación. Los informes preliminares señalan que esta mañana sujetos fuertemente armados a bordo de varias camionetas emboscaron a los policías, quienes recibieron la orden del jefe regional de la policía de Michoacán en Apatzingán de realizar un operativo para cumplir un mandato judicial en Aguililla. Mientras los policías circulaban en la comunidad de El Aguaje de ese municipio de Tierra Caliente, fueron atacados desde diferentes puntos. En diversas grabaciones escuchan las llamadas de auxilio de los policías durante el ataque, entre los estruendos de los fusiles de asalto con los que les dispararon. En el lugar, el cártel Jalisco Nueva Generación incendió dos de las cuatro patrullas en las que viajaban los policías. Además, siete elementos y una patrulla más están desaparecidas.